Quiero aprovechar para decir a la alcaldesa que fue Beatriz, esa fue la culpable de todo el desastre. Ella como diputada recibió el recurso, se dio cuenta, jamás vino a supervisar eso. Luego como alcaldesa, mejor les aconsejaba que descargaran para otro. Esta red de San Rafael está conectada con la de Cerro Borno. Es la misma red, la misma red, son comunidades que están juntas. Sí, estamos viviendo en la calle.